Desde el Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI se plantea como uno de los propósitos consolidar a Bogotá Región como epicentro de paz y reconciliación a partir de la implementación de los acuerdos de paz. Este propósito va de la mano con las experiencias pedagógicas que contribuyen al fortalecimiento de una cultura de paz desde las escuelas, desde el territorio y la ciudad, construidas por las y los docentes de las instituciones educativas del distrito. Clave de trabajar colectivamente y en red, nos hemos articulado la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación Distrital, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Universidad Pedagógica Nacional y la Expedición Pedagógica Nacional. En este sentido de movimiento amplio, queremos continuar caminando juntos y les invitamos al primer encuentro de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz desde la escuela. Escenarios para el reconocimiento mutuo de experiencias pedagógicas de memoria y paz en y desde la escuela, de intercambio y producción de saberes, ya sea para reafirmarlos, interrogarlos o replantearlos. En todo caso, se trata de concretar acciones para la comunidad. Es sin duda un escenario de diálogo de saberes, de participación activa y de construcción colectiva. La fecha del encuentro será el 10 de junio y pueden entrar información sobre la convocatoria y el formular de inscripción en la página del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, centrodemoria.gov.co. ¡Les esperamos!